Mejor actriz, Angelique Poyer por Teresa. ¡Señorita! ¡Es una emergencia! ¡Me llamo Teresa Chávez! ¡Mi papá está más leve una ambulancia ahorita! Lucero por Soy tu dueña. ¡Soy la dueña! ¡Soy la dueña! Rebeca Jones por Para Volver a Más. Esa es la imagen de hombre impecable que manejas y con la que has engañado a medio mundo. Y ha llegado el momento de que el jurado tome su decisión, ¿no? ¡Ahora! ¡Venga, jurado! ¡Esto no es vino! ¡Está horrible! No me digas, pues me lo vendieron como vino. Pues te chamaquearon. ¡No, hombre! ¡Salud! No, este vino no me vino. ¿No te vino? No, no, no. No, te prometo que la próxima vez te consigo un vino que sí te venga. Pues sí, de la herida. A ti, salud, ¿no? ¡Salud! Que gane la mejor. Y el premio TV y Novelas 2011 como Mejor Actrices para... ¡Angelique Boyer! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rebeca! ¡Rebeca, esto... Esto debería de ser para ti. ¡Sí! ¡Wow! ¡Gracias, Acapulco! ¡Gracias! ¡Gracias! Sin duda, la mejor noche de mi vida se la quiero dedicar a mi mamá, a mi papá, a mis abuelas, a mi hermano. Quiero darle las gracias a cada uno de los productores que me dieron la oportunidad de cumplir mis sueños, la oportunidad de crecer como actriz, de realizarme al señor Cobo, por ser mi gran maestro. Gracias a Mónica Miguel, a Alejandro Gamboa, a Jimena Suárez, al Foro 8 y al gran equipo de la Unidad 12. Los amo. Gracias a José Alberto. ¡Gracias! Has hecho mi sueño realidad. Gracias al Twitter, gracias al Facebook, gracias a todos ustedes, soy muy feliz. ¡Gracias! ¡Gracias!